¡Estamos de estreno! Oigan, una de las cosas que más nos representa como mexicanos es nuestra forma de expresarnos y los dichos a los que a lo largo del tiempo se han convertido en parte de nuestro léxico. Por eso, esta mañana vamos a ver si saben de dónde provienen los dichos que usamos comúnmente, ¿va? ¡Vamos, niños! ¡Venga, venga! ¡Vamos a comenzar! A ver, ¿cómo sabemos? Comenzamos con... ¡Miente por ocho! ¡Ah! ¡Sí! El que está fuera de las cantinas bien borrachote. No, pero ¿qué dónde provienen? ¿De dónde provienen? Pues de una cantina, yo creo. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! O sea, que ¿cuál es la historia? Yo digo que es por una borrachera que le pasó a un señor en un pueblo y desean que su borrachera vea sido como por ocho. ¿Por ocho veces? No, por ocho borrachos. Por eso, ¿qué por ocho? O la curva multiplicada por ocho. O sea, borracho ocho horas, puede ser. Exacto. ¿Después qué creen? ¿Qué? Que no. ¡Ah! El término té por ocho efectivamente se le atribuye a alguien que ha bebido demasiado alcohol y que tiene el hábito de hacerlo. O sea, es un borracho, una persona que está muy ebria. Pero el origen está muy interesante porque según anécdotas populares, durante el siglo XX, en el mercado de la Merced había un puesto que vendía un remedio para la cruda, que consistía en un brebaje compuesto por té de canela, naranja y piquete de aguardiente. A un precio, ¿saben cuánto? ¿Cuánto? 10 centavitos. 10 centavitos. Pero fue tal su popularidad que en el puesto de enfrente al original hicieron el mismo té, pero con un costo de ocho centavos. Para llamar la atención, se colocó un gran letrero que decía té por ocho. Y los borrachines de la zona se decían entre sí, ¡vamos por un té por ocho! ¡Me encantó! No estuvo tan mal. Estaba cerca, estaba cerca. Vamos a la que sigue. Que dice, ya nos cayó el chagüisle. El chagüisle has gronaponos. Yo digo que es porque una vez una persona iba caminando por la calle y alguien le echó chagüisle y le cayó el chiswisle. ¡Ah! ¡Ahora! Sería algo así como la historia de que de repente estaban en un lugar y estaban haciendo cosas que no debían de estar haciendo y pues les llegó la mamá y el padre y ya les cayó el chagüisle. Sí, yo también lo pensaría así como la chancla, ¿no? Ah, podría ser de la chancla, pero ¿qué creen? ¡No! ¡Ay, maestra! Chagüisle en náhuatl significa enfermedad del maíz, por lo que el chagüisle se refiere a un hongo que infecta al maíz y que vuelve inservibles a las plantaciones complejas. La frase se refiere a algo realmente malo, aunque se escuche gracioso. ¿Eso quiere decir que ya te cayó el hongo? La coche ya te cayó el hongo. ¡Ay, pues sí! Ya te cayó el hongo. Pues no sé, pero cuiden su maíz. O sea, aunque el chancla coche sí se come y el chagüisle no. Yo creo que ahí es donde estaría la diferencia. Pero vamos a la que sigue. Seguro les ha pasado, muchachos, que les dicen chiflando y aplaudiendo. O que les decimos a nuestros hijos también. Sí, eso es lo que nos ha pasado a la novia. ¿Qué significa? ¿Cuál es el origen? ¿Qué dice yo? Yo creo, yo, yo, yo. Miren, conste que yo estoy aprendiendo, ¿eh? Muy mexicana yo ahora. A ver, miren. Iba un niño chiflando y no se apuraba, no tomaba prisa. Entonces su mamá le empezó a chiflar. Como chiflan a las mamás, como que apúrense. Y como le empezó a aplaudir, es como que va y se... ¿Cómo va? ¿Cómo va? Eso es de carretonero. Y le empezó a aplaudir para que agarrara prisa. ¿Por ahí va? Pues más o menos. Porque la realidad es que su origen es completamente distinto a lo que se refiere la frase, que proviene de un antiguo oficio mexicano. Los tlachiqueros, que son los encargados de sacar el aguamiel del maguey para hacer el pulque. Para que no tomaran de esta bebida, en las haciendas pedían a los tlachiqueros que chiflaran durante la jornada y de esta manera demostrar que no estaban bebiendo pulque. Hoy en día tiene una connotación diferente. Es más bien el no tocar. Bueno, y así se... Exactamente. Es lo mismo. ¿Para que no esté equipando? ¿Ya viene el logavoso del pulque? No tiene nada que ver ni yo, pero gracias. Vamos a la que sigue. ¡Sepa la bola! ¿Quién dice yo, Andrea? No, no sé. Pero, ¿qué es lo que sepa la bola? No sé, yo creo que es como... Pues cuando, justamente cuando dicen, pues sepa la bola. No, no, no sé. No, no, no. Que lo sepa la mayoría de la gente, entonces que lo sepa la bola. O sea, yo no lo sé, que lo sepa la bola. Pues mira, ahí sí va más o menos. Porque durante la Revolución Mexicana, a los grupos armados de hombres y mujeres se les llamaba la bola. Por lo que esta frase se fue deformando de sepa Dios a sepa la bola. Refiriéndose al desconocimiento de algo por una muchedumbre. Muy bien, muchachos. Es como sepa la bola, ¿no? Exacto. ¿Ustedes cómo les fue en casa? ¿Le atinaron o no? Sepa Dios. Sepa la bola. Sepa la bola. Sepa la bola. Sepa la bola. Sepa la bola.